¿Cómo se modifica la forma de la planta del pie? Vamos a mostrar en Pablo, de dos años y medio, que tiene un pie que cae en el retropie en la zona del tendón calcáneo en valgo, o sea hacia afuera, lo que tiene relación directa con el apoyo completo de la planta del pie. Y si uno realiza una pequeña maniobra de levantar el alux, el valgo del retropie desaparece, se realinea y el arco en el espejo se modifica hacia lo normal. Y eso lo mostramos a los padres para que ellos entiendan que es un pie flexible, fisiológico, normal para un niño de dos años y medio. Esta es la maniobra para poder ver la flexibilidad del pie. Hay que analizar el retropie que cae en valgo, pero cuando se para en punta de pie, el retropie se realinea a neutro, que habla de un pie flexible, fisiológico, normal de un niño de dos años y medio. Gracias por ver el video.